Esa mochila good So much of a light of a girl from the hood Ella preguntó Si quería novia y yo dije no Me quise el anillo Despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado Y me dijo, oh, tú no eres asclado Me quedé pasmado Y enseguida se da el demon de mi lado Oh my god, eso es lo que pasa Y yo pensé que no sabía Que estoy listo ¿Qué es el tiburón? Just let him, let him Let me tiburón Del high Down 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 ¡Suscríbete al canal!